Luego de que circulara un video en redes sociales donde un supuesto elemento de seguridad pública lanza disparos al aire, el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Olivo Cruz, señaló que ya se están realizando las investigaciones pertinentes para confirmar o en su caso descartar que se trate de un policía. Estamos esperando lo conducente para poder actuar, si se trata de que nosotros tengamos por seguro que vamos a actuar. Destacó que en caso de que resulte afirmativo el señalamiento sobre un elemento de seguridad, se aplicará la ley como corresponde. Lo que tenga que pasar, lo que podría pasar, ahí la autoridad tuviera que responder ante ello si es una multa, si es una baja, una suspensión o definitivamente la baja completa. Olivo Cruz mencionó que hasta el momento solo se tiene como información el video, no se ha recibido alguna denuncia o señalamiento directo sobre alguna persona. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.